A pingüinos es que no saben ya Yo vengo desde lejos a enseñarles a bailar Yo soy la reina de este lugar Con mi voz, con estilo y mi club, oh, that's Cuantarme un teque, tal vez son quienes En el club más radical La fiesta empieza ya, al verme entrar Suban el sonido por la gana DJ que intensa llegó y hay que bailar Muévanse con gracia, yo me hago el compás La fiesta empieza ya, ah, ah, ah La fiesta empieza ya, ah, ah, ah Vuelta regresiva, más fuerte suena Con dos, cinco, cuatro, tres, dos, uno La fiesta empieza ya